Se cierra la votación, 91 votos a favor, 0 en contra, 0 atención, 0 presente. Se aprueba en lo general la iniciativa presentada. A través de la Asamblea Nacional, los sandinistas aprobaron la ley que regulará el cálculo de las indemnizaciones por antigüedad a trabajadores del Estado, es decir, pagarán menos liquidación a las personas que renuncien a sus funciones. En ese sentido, regular las indemnizaciones por antigüedad es una de las medidas que requieren impulsar para que permanezca el respeto al derecho de los trabajadores ante la renuncia. La denominada Ley para el Cálculo de la Indemnización por Antigüedad en el caso de renuncia de los trabajadores del Estado, establece que los empleados públicos solo tendrán derecho a cobrar liquidación a partir de los tres años de servicios continuos. La nueva disposición de Ortega, quien se adjudica ser un defensor de las luchas sociales y de los trabajadores, quedará de la siguiente manera. Según la ley, la nueva medida será aplicada a todos los trabajadores del Estado de Nicaragua, pues ni Gustavo Porras, un veterano sindicalista del Frente Nacional de los Trabajadores, pudo hacer nada para impedir la aprobación de la ley, que castiga a los empleados públicos con reducir la indemnización cuando renuncien. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.